¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una nueva semana a No te Pares, por supuesto el espacio que esta casa dedica desde una perspectiva optimista a todos aquellos asuntos que tengan que ver con el empleo, con las empresas y por supuesto con el emprendimiento. Para hoy vamos a presentaros Miscelánea Showroom. Hablaremos sobre el vivero de autónomos que ha puesto en marcha CEIN y además conoceremos a dos hermanas gemelas y emprendedoras. Todo eso será en la próxima media hora pero primero como siempre tenemos una cita para ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso semanal a nuestro tablón de anuncios con una oferta en Olave. Se necesita una persona para un puesto de auxiliar de enfermería con estudios en la materia y con experiencia en psiquiatría que además disponga de vehículo propio. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario de mañana, tarde y noche. Puedes responder a la oferta enviando tu currículum al mail sayo arroba sandox.es con la referencia auxiliar enfermería. En San Adrián el sector de la metalurgia busca un comercial de estampación con estudios de grado medio o superior que domine inglés y alemán tanto hablado como escrito y que disponga de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato temporal prorrogable con posibilidad de pasar a indefinido. Las personas interesadas en la oferta deben mandar sus datos a la dirección de correo electrónico ofertacomerciale arroba gmail punto com. Si tienes estudios de formación profesional de grado superior en administración de sistemas de telecomunicaciones e informáticos y dispones de permiso de conducir, en Mutilva necesitan dos personas para sendos puestos de empalmador de fibra óptica. Se ofrece un contrato por obra y servicio de dos meses prorrogable y a jornada completa. Para responder debes mandar tu currículum al mail info arroba zamatel punto es especificando en el asunto empalmador fibra. Arrancamos nuestro primer reportaje de esta semana presentándoos Miscelania Showroom, un espacio dedicado a la exposición de moda y complementos de diseñadores navarros para que puedan dar a conocer sus colecciones. Hola, soy Raquel y os voy a presentar una nueva idea de negocio en Pamplona, Miscelania Showroom. Miscelania Showroom es un espacio que hemos creado en Pamplona para diseñadores navarros. La idea es acoger un poco a toda la gran cantidad de diseñadores que hay ahora en Navarra que están haciendo diseño propio y ofrecerles un espacio donde ellos puedan exponer su ropa, ponerla a la venta, que les ayudemos en temas de comunicación, de difusión, de darse a conocer no solo aquí en Pamplona sino también a nivel nacional. La idea surgió hace un par de años y poco a poco hemos ido dándole un poco más forma, diseñándola también, hasta crear un poco este espacio. Surgió un poco por la necesidad que detectamos de varios diseñadores que fuimos conociendo y que nos comentaban un poco esa necesidad que tenían de que nadie nos conoce, no se valora bien nuestro trabajo porque es un trabajo muy artesanal muchas veces, muy diferente y la dificultad que tienen muchas veces ellos, ellos están encerrados en su taller, encerrados entre comillas, pero encerrados en su taller, trabajando, cosiendo, diseñando y no tienen tampoco tiempo y muchas veces tampoco conocimientos para salir a la calle y poder vender. Entonces dice, yo justo lo que necesito es alguien que me ayude a crear esa imagen de marca, a que se me conozca en Pamplona, fuera, a poder vender, a que la gente valore el trabajo que nosotros hacemos y de ahí un poco surgió el, pues eso, juntándome con Laura, fuimos poco a poco dándole forma hasta crear un poco este espacio físico que sí que nos parecía importante que hubiera un espacio físico, no solamente el darles esa comunicación online, es muy importante, internet, pero ese espacio físico que la gente pueda venir, pueda tocar las prendas y las pueda probar es lo que yo creo que va a acercar un poco más al trabajo del diseñador con el público. Yo soy periodista y yo cuando terminé la carrera, la verdad es que yo fui a Madrid y estuve en Madrid trabajando con marcas de moda y en distintos showrooms. Entonces fue un poco como mi primer trabajo y a mí me gustaba, lo que pasa que sí que es cierto que al venir a Pamplona ese tema se quedó un poco aparcado y aquí, durante los años que he estado aquí trabajando, ha sido siempre comunicación para empresas. Con la agencia que yo tengo, con Mistelania, lo que llevamos es un poco eso, la parte de comunicación para empresas. Entonces fue unir un poco esa parte, ese gusto y esa afición por la moda con la comunicación y con que Laura también le gusta mucho la moda, sabe mucho y también de organización de eventos y así y entonces dijimos, bueno, pues yo creo que hacemos ahí buen equipo para poder ofrecer un servicio completo, de unir un poco esa comunicación especializada en el mundo de la moda. Hola, soy Laura y soy una de las socias junto con Raquel de Mistelania Showroom. Durante estos últimos años he estado trabajando en el departamento de administración de una empresa pequeña hasta que hace más o menos dos años Raquel me llamó para empezar esta pequeña aventura de Mistelania Showroom. La moda me encanta, siempre me gusta mirar las revistas, mover y los típicos programas de moda y eso y Raquel me empezó a hablar del tema que ya estaba con la cosa detrás hace bastante tiempo y bueno, me fue convenciendo poco a poco y la verdad que teniendo otro trabajo pues fue más fácil lanzarme a esta nueva aventura. Lo mejor, es que ahora como es una mezcla, no sé, de miedo, alegrías, no sé, lo mejor todo. La experiencia, el conocer a gente nueva, los diseñadores, en entrar en este mundo que tanto me gusta y no sé, un poco todo. Hola, soy Alethea, Alethea Matos, soy diseñadora. Estoy viviendo en Pamplona ya hace siete años. Conocí a mi marido en Rio de Janeiro y él estaba trabajando allá. Yo y mi marido, actualmente, mi marido, resolvimos que queríamos casar, formar una familia y como él es de Pamplona, resolvimos quedar en Pamplona. Entonces, eso ya hace siete años, pero no quería dejar mi trabajo. Entonces, así, poco a poco tuve que darme a conocer aquí, que en Brasil ya tenía ya una trayectoria. Estoy presentando en Mistelania Showroom, mi colección. Soy diseñadora que crió piezas de gantillo, hecha totalmente a mano, son piezas bien artesanales, pero la idea es dar un aire de desenho al gantillo, quitar un poco esa cosa de la abuela, que es muy antiguo. Entonces, mi idea, mi propuesta es hacer un gantillo, digamos que más contemporáneo, una pieza más moderna, más actual. He viajado a otras ciudades de España para presentar mis colecciones y la verdad que era, echaba un poco en falta de haber algo aquí en Pamplona, que siempre me preguntaba, ¿dónde puedo ver sus colecciones? Y como no tengo tienda, estoy encerrada en un taller y Raquel me llamó para participar del showroom y achei la idea muy buena. Soy Violeta, diseñadora de tocados y complementos de la marca Misureta. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda y empecé con esto de los tocados y los complementos ahora unos dos años o así. Tenía una boda y bueno, creé mi propio diseño y la verdad es que gustó mucho. Y bueno, empecé un poco el boca a boca, haciendo también diademas, los broches y demás. Y como veía que gustaba y así, pues bueno, me fui animando un poco hasta hacer ya me creé un blog, una página en Facebook, una marca y poquito a poco he ido afianzándome. Compagino esto con otro trabajo y bueno, siempre es un poquito más complicado porque tienes menos disponibilidad y de esta manera Laura y Raquel me propusieron dejar aquí de forma fija mis diseños. Y si alguien viene aquí, se los quiere probar y no le hace falta asesoramiento, pues bueno, es como si estuviese en una tienda y los comprasen. Yo las conocí por medio de las redes sociales y me animé a participar en el showroom de bodas, bautizos y comuniones. Y la verdad es que me ha sido muy útil porque he conseguido bastantes contactos y bastantes clientes nuevos que igual antes hubiese sido más difícil estando en mi taller, que igual no es tan fácil de darse a conocer. En Pamplona buscan una persona para un puesto de montador de cristalería, mamparas y mobiliario de baño, que tenga al menos dos años de experiencia en la materia y que disponga de permiso de conducir. Se ofrece un contrato inicial temporal con posibilidad de prórroga y a jornada completa. Puedes enviar tus datos al correo electrónico que aparece en pantalla, indicando en el asunto montador cristalero. El sector de la fabricación de vehículos de motor necesita en Rincón de Soto un mecánico de maquinaria agrícola, con experiencia demostrable en la materia y que disponga de vehículo propio. Se ofrece un contrato a convenir con posibilidad de incorporación a la plantilla fija. Si cumples con los requisitos, puedes responder en el mail que estás viendo con la referencia mecánico maquinaria agrícola. Y terminamos con una oferta en el sector de la hostelería. En Valcarlos necesitan una persona para un puesto de cocinero en un establecimiento de nueva apertura, que disponga de vehículo propio y con experiencia en la materia. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa con posibilidad de ampliación. Si te interesa la oferta, envía tus datos al correo electrónico que aparece en pantalla. En el apartado del programa, que siempre dedicamos a aquellas instituciones u organismos que trabajen por y para el empleo y la formación, esta semana queremos centrarnos en el vivero de autónomos que ha puesto en marcha CEIN, un espacio de trabajo cuyo objetivo principal es la cooperación emprendedora y empresarial. Soy Eva Gomara, responsable de los viveros de innovación de CEIN y responsable también del vivero de autónomos. El vivero de autónomos es un espacio que CEIN puso en marcha a finales del año pasado para habilitar y favorecer a los proyectos de emprendedores de Navarra que trabajan en CEIN y aquellos que surgen y se crean como autónomos, tener un espacio en el que trabajar y compartir sus experiencias. Pues muchas veces el emprendedor nace y suele ser una única persona, entonces se encuentra solo. Allá donde está. Entonces esta manera es una manera de compartir la experiencia, las alegrías, las penas, las dudas, los problemas. Y entonces es una manera de estar acompañados. La verdad es que el espacio es importante porque es un lugar donde te tienes que concentrar, tienes que surgir tus ideas, tienes que cerrar un acuerdo con un cliente. Entonces lo que hemos intentado es crear un espacio compartido, pero a la vez que puedan acceder también a las instalaciones que tenemos en el resto de CEIN, como espacios de Navarra Factory, para poder reunirse con sus clientes, con sus proveedores, con sus posibles socios o inversores. Ahora mismo utilizan instalaciones nueve proyectos. Bueno, en realidad son siete proyectos y dos personas ya que están dadas de alta como autónomos. Los siete proyectos son muy variados. Hay empresas de servicios, empresas de desarrollo TIC y también tenemos una empresa que quería desarrollar una cerveza artesana. Como está en las primeras fases, todavía no necesitaba un espacio físico en el que desarrollar y fabricar la cerveza, pues los inicios lo están haciendo aquí. En lo que es el Vibro Autónomo surge también a raíz de poner en marcha la aceleradora. La aceleradora de empresas es donde un poco se trabajan los proyectos empresariales y se les ayuda a madurar, confirmar su modelo de negocio, ver qué recursos necesitan. Pero en todo ese proceso sí que es verdad que vimos que necesitaban un espacio físico en el que compartir sus experiencias con otros emprendedores o incluso otras personas que ya habían dado el paso y estaban dados de alta como autónomos. Entonces por eso creamos el Vibro Autónomo. CEIN de hecho está para atender a todos los emprendedores de Navarra, para ayudarles y apoyarles en todo lo que necesiten, y sobre todo para hacerles ver los puntos fuertes y débiles de su modelo de negocio. Pero por ver, detectar qué puntos débiles tiene y cómo reforzarlos, importantísimo, que un emprendedor antes de dar el paso y crear su propia empresa, analice muy bien cuál es su modelo de negocio, si realmente hay un mercado que demanda ese servicio o producto que quiere ofrecer. Es decir, que existe un problema al que darle una solución, porque por mucho que nos parezca a nosotros que nuestra idea es muy bonita y tiene muchas perspectivas de crecimiento realmente, si no hay un mercado que luego lo quiere comprar, unos clientes que luego tienen ese problema y lo quieren solucionar comprándote ese producto o ese servicio, no tiene sentido. Porque al final, entonces lo que nosotros intentamos es exactamente que los emprendedores, conforme llegan a CEIN, analicen su modelo de negocio, vean qué es lo que necesitan, ver si pueden hacerlo solos o necesitan ir acompañados y complementar el equipo emprendedor. Entonces lo que hacemos es ayudarles a construir ese modelo de negocio. Soy Asier Cotelo, socio promotor de navarradeportiva.com y bueno, soy además también licenciado en periodismo. Navarradeportiva.com es una plataforma de comunicación 2.0 que tiene principalmente tres vías de negocio. La primera, que es la vía más visible, lo que diríamos la punta del iceberg, pues es un medio de comunicación, un periódico digital que trata toda la información del deporte. Nosotros tenemos un lema, decimos que no todo el deporte es fútbol y no todo el fútbol es osasuna. Con esto quiero decir que para nosotros todos los deportes son igual de importantes y además en cada deporte no solamente hablamos de la élite, sino que también intentamos profundizar en deporte base. La segunda vía de negocio, que en cierto modo es la que nos hace diferenciarnos de otras empresas y nos da mayor rentabilidad económica, es que trabajamos como productora de contenidos. Trabajamos a la carta o en base al público general que requiere una serie de contenidos. Y por último, la tercera vía de negocio es productora o desarrollador de eventos. Tengo dos compañeros, Javier Ubalde y Eduardo Vázquez, que son licenciados en comunicación audiovisual. Yo soy en periodismo y luego también tenemos un compañero que es técnico de imagen y sonido. Entonces, dada la situación de crisis en la cual estamos, los medios de comunicación, decidimos innovar, empezar a trabajar por nuestra cuenta. En un principio nuestra idea realmente no era competir con otros medios o llegar incluso a sacarle rentabilidad económica. Únicamente queríamos que fuera un escaparate para quien sabe que nos llamasen. Lo cierto es que han ido pasando los meses, ha ido generando actividad, hemos ido generando trabajo y ahora, hombre, no sé qué haría si nos llegase una oferta, pero en cierto modo estamos muy contentos y empezamos a competir. Aquí en el Vivero nos están impartiendo una serie de clases, nos están enseñando cómo se gestiona la empresa, fundamentalmente temas de marketing que nos está viniendo muy bien a la hora de establecer sinergias con otras empresas, a la hora de plantear nuestros servicios a clientes, es decir, nos están ayudando a salir adelante y luego aquí en el propio Vivero pues esa sinergia se hace en realidad, bien sea interactuando con compañeros de otros proyectos que incluso podemos llegar a colaborar con ellos, nos permite traer gente del exterior porque para nosotros esto es nuestra oficina, o sea, nosotros antes teníamos ese problema, no sabíamos dónde reunirnos, teníamos dónde trabajamos, trabajábamos en casa, pero no era lo mismo. Nos viene bien para nosotros que nos vemos más a menudo y sobre todo desde el punto de vista comercial, por decirlo de alguna manera. La Cámara Navarra te ofrece un curso de contabilidad financiera para pequeñas y medianas empresas. Se dirige a todos aquellos que necesiten conocer la contabilidad de forma práctica y se celebrará del 12 al 23 de mayo. Si necesitas la Certificación Básica de Prevención de Riesgos Laborales todavía estás a tiempo de inscribirte en el curso organizado por el Servicio Navarro de Empleo que comenzará a impartirse el próximo 13 de mayo. Se celebrará en el Centro de la Asociación de la Industria Navarra y tiene una duración de 30 horas. El Club de Marketing de Navarra impartirá todos los martes 13, 20 y 27 de mayo por la tarde un seminario sobre marketing para pymes y emprendedores. En él podrás adquirir la formación práctica necesaria para aplicar un plan de marketing. Y el Servicio Navarro de Empleo tiene abierto el plazo de inscripción a un curso de organización de eventos y patrocinios en el que los asistentes conocerán las herramientas necesarias para organizar eventos deportivos, culturales y sociales. Tendrá lugar del 26 de mayo al 11 de junio en el Centro de Formación Iturrondo y se dirige prioritariamente a personas en situación de desempleo. Y hoy también queremos conocer a dos hermanas emprendedoras. Son Irene y Sheila Muruzábal. Estas gemelas emprendedoras acaban de abrir las puertas de un nuevo negocio en Olite. De esta manera quieren dar respuesta a una necesidad que existía en la localidad y de paso labrarse un futuro laboral. Hola, yo soy Irene y os voy a presentar dos óptica en Olite. Dos óptica es una óptica nueva que abrimos en agosto del 2012, hace ya casi dos años va a hacer. Y esto empezó a raíz de que mi hermana gemela, Sheila y yo, pues que nunca nos separamos, estudiamos las dos óptica y estuvimos luego primero trabajando las dos por libre, cada una en un sitio. Y nos quedamos sin trabajo y entonces, como en Olite no había ninguna óptica, nos lanzamos. Y a la aventura no sabíamos si nos iba a ir bien o mal, decíamos que igual es un pueblo pequeño, pero nos atrevimos y de momento estamos muy contentas. Y luego también, hace ya tres meses abrimos audioprótesis y poco a poco. En Olite yo creo que lo que importa es el boca a boca, hacer las cosas bien, trabajar mucho. El servicio que ofrecemos a los clientes que vienen a esta óptica, lo primero y lo más importante es la calidad, que nos interesa mucho hacer un buen diagnóstico, todo lo que es en gabinete. Y luego, pues ya por supuesto, tenemos muchas gafas modernas, tenemos lo último de moda, porque al ser jóvenes nos gusta un poco llevar la última tendencia. Óptica y optometría la estudié en Zaragoza, en la Universidad Pública, y luego al acabar la universidad hice un máster de Optometría Clínica Avanzada en Madrid, que eran dos años. Al estudiar óptica y así lo que teníamos claro es que íbamos a estar unos cuantos años trabajando por cuenta ajena, pero entre que nos quedamos sin trabajo, luego mis padres son jóvenes, siempre nos apoyan, y nos empezó a entrar ahí el gusanillo y abrimos, y muy contentas, que en un principio no era la idea que teníamos, abrir una tienda, pero desde luego nos ha merecido la pena. Antes de abrir, lo que pedimos consejos a un amigo nuestro, joven también, que había abierto una óptica en Pamplona, entonces nos estuvo aconsejando un poco en todo de la burocracia, papeles, y aparte nosotras nos movíamos por asesorías, nos fuimos moviendo un poco, al principio no sonaba todo a chino, pero poco a poco ya lo hemos ido entendiendo, no todo, pero bueno. Para empezar, hombre, teniendo en cuenta que éramos jóvenes, no teníamos dinero ahorrado apenas, muy, muy poco, pero por eso teníamos el respaldo de mis padres, y lo que hicimos, en vez de comprar un local, que era lo que más suponía de invertir, pues lo que hacemos es alquilar. Yo soy Sheila y soy la hermana de Irene. Desde pequeña siempre me ha gustado el tema de la salud, la atención a los pacientes, entonces al final decidí estudiar óptica, y casualidades de la vida, como siempre a Irene y a mí nos han gustado las mismas cosas, terminamos estudiando las dos óptica en Zaragoza, y luego ya empezamos a trabajar por cuenta ajena en sitios diferentes, y al final decidimos montar entre las dos la óptica, y ya llevamos un año y medio o dos años con el negocio montado. Cuando terminé la carrera, la verdad que encontré trabajo muy pronto, y estuve trabajando por cuenta ajena en una óptica en Pamplona. Me aportó experiencia, porque al salir de una carrera, la verdad que sabes mucha teoría, pero te falta un poco el trato, sabes solucionar casos que no son iguales, entonces me sirvió también para autoconfianza, para tener autoconfianza en lo que haces. Y después ya me fui a Zaragoza a hacer prácticas de bioprótesis, y también pues ahí aprendí mucho. Al principio nos daba un poco miedo, pues también montar la óptica, porque no sabíamos seguro si en Olite iba a ir bien, pero bueno, estuvimos informándonos, y miramos que con la cantidad de habitantes que tenía Olite, pues para una óptica sí que podía dar, entonces pues ya nos arriesgamos. Y luego al ser de Olite, pues ahí teníamos una ventaja de que la gente nos conoce, y en el pueblo, pues el boca a boca hace mucho, pero también teníamos el hándicap que éramos muy jóvenes, y también la gente, pues al principio igual puede estar un poco más reticente, o tiene miedo de si tendrá experiencia, no tendrá, pero bueno, la verdad que estamos muy contentas, el boca a boca está funcionando bien, los clientes se van satisfechos, y nos va bien. Vivimos juntas, trabajamos juntas, también tenemos la misma cuadrilla de amigas, pero bueno, también somos muy independientes entre nosotras, y luego como nos llevamos muy bien, no tenemos problemas, a la hora de trabajar aquí juntas, pues también nos viene muy bien, porque al no estar sola, pues también siempre cuando tienes una duda, pues aquí qué harías, yo haría esto, yo haría lo otro, la verdad que nos sincronizamos muy bien para eso. Lo mejor de trabajar aquí por cuenta propia, pues yo creo que es al final, pues lo que quieres hacer lo puedes llevar a cabo, si tienes una idea, pues de comprar gafas, las que quieres, luego atender a los clientes de una forma más individualizada, como a ti te gusta, tienes la libertad de hacer todo lo que quieras. Y con la historia de Dos Óptica, terminamos nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado al otro lado del televisor, y recordad que tenemos una nueva cita, aquí en esta casa, dentro de tan solo siete días, con más historias de emprendimiento. Por cierto, podéis hacer como Irene y Sheila y enviarnos un email a notepares.netv.es para contarnos en qué consiste vuestro proyecto emprendedor o cómo es vuestro trabajo. Nosotros, por supuesto, estaremos encantadísimos de conocerlo. Ahora sí, nos despedimos, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, recordad, sed felices. Adiós. 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 Adiós.